Cuando ella me lo ideó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Face como una mata que te pone en esa mente tan loca Cuando ella me lo ideó en la bebida esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento shit now Creo que soy de Jamaica Me siento lo mismo Eso se llama que te campana Eso se llama que te campana Eso se llama que te campana Let's move and get it on You got the feeling that I want Just break the same from the storm Till the dawn Let's move and get it on Let's move and get it on We got this king size to ourselves Don't have a shadow of no one else Talking your secrets to yourself It's a constant showtime Yeah Let's move and get it on Let's move and get it on Let's move and get it on Bravissimi i nostri ragazzi Che peraltro stanno omaggiando la nazione in cui abitiamo Perché sono in pandan con la bandiera tricolore Visto Ronnie? Bellissimo E ancora per loro Forse